Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de queratocono, diagnóstico, clasificación y progresión. Como todos sabemos, el queratocono es una actasia corneal y la mejor tecnología actual para diagnosticar el queratocono es Sheinfluen o Optical Coherencia Tomografía. Tenemos que saber que las anormalidades en la elevación posterior deben estar presentes para poder diagnosticar queratocono temprano o subclínico y que el diagnóstico de queratocono unilateral es cuestionable. Cuando vamos a evaluar el diagnóstico del queratocono, tenemos que emplear el mapa de curvatura, el mapa de elevación anterior, el mapa de elevación posterior y el mapa paquimétrico en su evaluación. Cuando hablemos del mapa de curvatura, podemos utilizar el mapa axial o sagital, pero que este nos da una información más general de la córnea y más central. Requiere calcular el centro de la imagen y nos aporta buena información de la zona central. Mientras que el mapa tangencial nos da más información de la periferia y nos pone en manifiesto mayor las irregularidades corneales. Por lo cual, me gusta utilizar más el mapa tangencial en el momento del diagnóstico o screening de queratocono. Tenemos que poder saber diferenciar una topografía normal de una normal. Hay que descartar las anormalidades creadas versus creadas. La creada es aquella que puede producirse por una mala fijación del paciente, una exposición inadecuada, un ojo seco o excesivo lagrimeo. Y la real, vamos a encontrar áreas aisladas de encurvamiento, una simetría inferior-superior, una desviación entre los hemimeridianos y córneas más curvas de lo normal. Tenemos que recordar que los astigmatismos normales son simétricos y cuando existe una diferencia entre los dos hemimeridianos, corresponde a un astigmatismo asimétrico. Cuando pasamos una biceptriz entre los dos hemimeridianos, podemos saber que cuando existe una angulación, tenemos un astigmatismo irregular. Entonces, los astigmatismos normales deben ser simétricos y regulares. Siempre tener en cuenta los índices de Rabinox y Magdón, específicamente la diferencia entre el hemimeridiano superior y el hemimeridiano inferior mayor a 1.4 de optría, es un factor de riesgo para queratocono. La imagen Sheinflu, la ventaja que nos da sobre la topografía corneal, es que nos permite dar una evaluación de la cara posterior de la córnea. Y como todos sabemos, el diagnóstico temprano del queratocono se basa en la cara posterior de la córnea, específicamente donde mirar. En este estudio analizamos la elevación posterior en el punto más fino de la córnea, en el punto máximo de la córnea, la diferencia entre el punto más elevado y el punto más plano. Y nos dimos cuenta que en el punto más fino de la córnea es el lugar que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para poder discriminar entre normales y queratoconos. Muchos autores han descrito diferentes puntos de cortes en la elevación posterior, porque son múltiples y son diferentes las muestras de población que emplearon para estos estudios. El mapa paquimétrico que debemos evaluar debe ser evaluado en su totalidad. Idealmente, evaluar el percentage thickness increase, que no es más que el incremento en el grosor corneal central a partir del punto más fino de la córnea hacia la periferia. El doctor Renato Ambrosio creó este software donde se puede ver en qué localización se encuentra la córnea normal y de esta manera poderle diferenciar de un paciente con queratocono. Bueno, recientemente en el American Journal of Thalmology salió publicado un trabajo en el cual discriminaba pacientes con el Pentacan, con el Galilei y con el Sirio. Y tenían un grupo de pacientes con queratoconos, otros normales y otros con queratocono subclínico. El Pentacan fue el único de estos tres equipos que tuvo dos parámetros que discriminaban al 100% pacientes con queratoconos subclínicos de ojo normales. Las otras dos máquinas no presentaron parámetros que tuvieron una discriminación del 100%. Y los parámetros que tuvieron la mayor discriminación fue el final D y fue el ISV. El Pentacan nos permite, tiene un display que es el BAT display, que es el Belin Ambrosio Enhase Ectase Display, que es aquel que nos permite evaluar la cara anterior, posterior y la paquimetría. Han habido varios releases, ahorita están en el número 3 y nos da un valor que es el final D, que representa cómo la córnea examinada varía de lo normal cuando es comparada con un queratocono. Este display ha sido validado, nosotros colaboramos con ellos para hacer un grupo bastante amplio de pacientes para que los datos y los puntos de córnea sean bastante confiables. Aquí se puede ver un paciente con queratoconio y aquí están los datos que normalmente vemos. Estos datos lo que significan el DF es la diferencia que existe entre el BESFID-EFER y la superficie que ellos calculan en la elevación frontal. El DB es en la elevación posterior, el P es en la progresión paquimétrica y el T es en el thinness point. El A o también algunas máquinas antiguas lo tienen como Y, es la desviación vertical del punto más fino. Y el final D es un modelo de regresión logística que involucra todos estos números y nos da un número. Normalmente en pacientes menores de 30 años se considera que por encima de 1.6 es sospechoso y por encima de 1.8 en pacientes mayores de 35 años. En el Review of Thalmology del año pasado salió un artículo publicado de nuevas formas de diagnosticar queratocono de manera preoperatoria y allí se habla del índice asimétrico. Allí nos mencionan cómo hemos publicado acerca de este índice y de la importancia que es para poder diagnosticar queratocono. Y esto es porque el queratocono es una enfermedad que es bilateral y asimétrica, sin embargo su evaluación es unilateral. Existen enfermedades bilaterales y asimétricas como el glaucoma que sí tienen un reporte de asimetría entre ambos ojos y ayudan al médico. Si vemos a este paciente con una topografía prácticamente normal, unos valores de córnea completamente normal, el reporte del final D completamente normal y me pregunto si podemos hacer cirugía en ese ojo, supongo que la mayoría de personas dirían que sí. Pero qué pasa si yo les muestro que el otro ojo este es el paciente. Entonces la respuesta cambiaría inmediatamente. Pude haber hecho un lacín en este ojo y la respuesta ahora es no, porque es un paciente que tiene queratocono. Publicamos la diferencia de asimetría que hay entre los ojos con medición, con Sheinflu, con el Pentacam, en el Journal of Cornel hace unos años. Y esto es porque se demostró que los pacientes con queratocono tienen valores de asimetría mayor que los pacientes normales. Cuando se habla de los valores de asimetría, eso quiere decir cuando se compara, por ejemplo, la elevación posterior entre el ojo derecho con la elevación posterior del ojo izquierdo. O el punto más fino en el ojo derecho con el punto más fino del ojo izquierdo. Esta diferencia es lo que llamamos asimetría y es muchísimo mayor en los pacientes con queratocono. Aquí tenemos otro paciente, un paciente con un alto astigmatismo, con un grosor de 516 micras y que el final D nos da 1.90. Entonces estos casos son los que a veces nos llaman y nos dicen, bueno, luce como un astigmatismo, pero por qué sale el final D un poco elevado, está por encima de 1.6, por encima de 1.8, lo opero, no lo opero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la respuesta? Sí, no. Entonces, si vemos el otro ojo nos damos cuenta que es una imagen en espejo, que son unos astigmatismos en antromórfico completamente normales, pero que cursan con elevaciones posteriores o valores anormales que nos asustan. Entonces, por eso se hizo este estudio que se publicó también en el Journal of Cornea, donde analizamos pacientes con altas ametropías que abundan en el Perú, con pacientes con queratocono subclínico o bastante en su temprana presentación. De hecho, los pacientes que se incluyeron en ambos ojos tenían que tener menos de 48 dioptrías en la queratometría máxima, porque el estudio anterior, claro, había una gran asimetría en los pacientes con queratocono, porque la mayoría de queratoconos son bien asimétricos y existe gran diferencia entre los ojos, pero para este estudio se seleccionó a aquellos pacientes con queratocono subclínico que ambos ojos tuvieran menos de 48 para poder reducir la asimetría y ver si efectivamente tenía algún poder discriminativo o no. ¿Y qué es lo que observamos? Cuando nosotros evaluamos la queratometría de manera unilateral, es decir, en un solo ojo, nos podemos dar cuenta que los valores de astigmatismo, que es el que está en verde, los valores de astigmatismo son mayores que los pacientes con queratocono subclínico. Entonces, esto empieza a llevar a confusión, pero cuando evaluamos la asimetría de estos ojos, nos damos cuenta que la asimetría entre los ojos es mucho mayor en el very early keratocono comparado con los ojos con astigmatismo. Con respecto a la elevación posterior, igualmente, aquí vemos cómo la elevación posterior en el grupo de very early keratocono es bastante elevada. Aquí también. Pero si comparamos la asimetría en la elevación, vemos que los pacientes con very early keratocono tienen una asimetría muchísimo mayor y los pacientes con astigmatismo es mucho menor. Entonces, evaluar la asimetría en estos parámetros nos permite una herramienta diagnóstica. Actualmente estamos construyendo un display en el cual se va a reportar, estos son los mapas pacimétricos del ojo derecho con los mapas pacimétricos del ojo izquierdo, y estos son las variables que se han determinado por un modelo de regresión logística para poder reportar así el porcentaje de asimetría. Entonces, el paciente que le presenté anteriormente, que nos da una alteración en el final D, borderline, por decir así, aquí nos dice que es un ojo completamente normal con el porcentaje de asimetría del 30%. Y este paciente, eso es lo que estamos determinando, en esto es porcentaje, pero va a haber también un porcentaje de asimetría que es un modelo de regresión logística. Pero normalmente 30, 40% es normal y a partir de 60, 70% es anormal. Esto es un paciente que vemos que no hay una gran diferencia entre los ojos a simple vista, sin embargo, estos parámetros sí presentan diferencias de asimetría y por encima del 70%, podemos decir que es un ojo anormal. Es decir, que los queratoconos iniciales muestran porcentajes de asimetría mayores que los ojos normales y el queratocono es bilateral y simétrico, inclusive en los tratadillos iniciales. Con respecto a la clasificación, este es un estudio que publicamos en el International Journal of Thalmology, hace varios años también, donde evaluamos la elevación posterior en los diferentes grados de queratocono. Y aquí podemos demostrar que efectivamente, lo que todos sabemos, que los queratoconos grado 1 presentan valores de elevación posterior mucho menores que aquellos pacientes con queratoconos grado 4. ¿Esto por qué es importante? Porque hasta la fecha, la clasificación de AMSEL-Crumyage no incluye la elevación posterior. Y como sabemos, el diagnóstico del queratocono inicia en la elevación posterior. Se basa en una paquimetría apical y no en el punto mafine y es bastante ambigua. Para los que han tratado de hacer estudios, han tratado de clasificar a los queratoconos basados en esto, es para volverse loco porque no existe un queratocono que tenga esta queratometría y con la paquimetría que coincida. Entonces, es bastante complicada usarla porque no es aplicativa. Y está desde el año 1970, o sea que requiere una pequeña renovación. Para esto, como les dije, depende del grosor corneal apical, no toma en cuenta el punto mafina y no toma en cuenta la superficie posterior de la córnea. Entonces, para esto el doctor Belín creó una nueva clasificación, que es la clasificación ABCD. Y en lo que se basa es parecido a como la clasificación de los tumores de cáncer. No sé si se acuerdan de M1, N1 que estudiamos en medicina. Bueno, esta clasificación es A, que corresponde a la superficie anterior de la córnea. B, que significa BAC, la superficie posterior de la córnea. C, a la paquimetría en el punto mafine. Y D, a la agudeza visual. Y clasifica en diferentes estadios, con una data que hicieron, calculando los puntos de corte. La diferencia en la elevación anterior y la elevación posterior es que nos las reportan en milímetros en radio, en curvaturas de radio en milímetros. Pero aquí, más o menos, para que tenga una idea general convertido, 7.5 milímetros, vendría a ser un equivalente aproximado de 46.5 dioptrías. Recordemos que el radio de curvatura es inversamente proporcional. Es decir, entre menor sea, mayor curvatura es. Y entre mayor sea, menor curvatura es. Y de esta manera se puede clasificar el queratocono. Forma parte del topometrio queratocono staging display. Y así es como se va a reportar. A0 quiere decir que en la curvatura, en la elevación anterior de la córnea, es un estadio 0, B en la posterior, paquimetría y agudeza visual. Entonces, aquí podemos ver, este vendría a ser el display completo. Y en esta zona es donde encontramos la nueva clasificación. Esto vendría a ser un ojo normal, donde tiene un A0, B0, C0 y un D0. Y esto vendría a ser una ectasia temprana, donde hay un A1, B0, C0, D1, por decirlo así. Y un queratocono avanzado, donde vemos un aumento en los diferentes parámetros. Con respecto a la progresión y la eficacia del crosslinking, también ha habido un improvement en la máquina, donde se puede ahora tener este display, que es el Belinkered Atoconos Progression and Crosslinking Efficiency Display, que es bastante útil, tanto para la evaluación clínica de los pacientes, como para la realización de trabajos. Este, si vemos en qué se basa este display, cada color es cada visita que el paciente tiene o que es registrado en el Pentacamp. Entonces, este paciente, por ejemplo, ha tenido uno, dos, tres, cuatro y cinco controles en el Pentacamp. Aquí tenemos el momento en que se hace el procedimiento. En este caso, por ejemplo, un crosslinking, entonces lo que está por delante de esto vendría a ser los momentos que progresó la enfermedad y después de esto, el efecto del crosslinking. Y aquí, en A, B, C y D, son los patrones mismos de la clasificación. La superficie anterior, posterior, paquimetría y la final D. Y adicionalmente, otros parámetros que también nos ayudan en la parte diagnóstica, como son los índices de superficie. Entonces, de esta manera tenemos el reporte y va a estar expresada una serie de barras. Aquí tenemos, entonces, esta, por ejemplo, aquí A, corresponde a la superficie anterior de la córnea. Esta es su primera visita. Su segunda visita vemos que progresó en la parte anterior de la córnea. Luego, en esta línea negra vemos que es el momento que sucedió el procedimiento y posteriormente vemos como hubo una regresión en la parte anterior de la córnea, posterior al procedimiento. Después nos vamos a la parte B, que es la parte posterior de la córnea. Vemos como antes del procedimiento progresó el queratocono y posterior al procedimiento hubo un aplanamiento del mismo. Luego, en la parte paquimétrica vemos aquí, aquí también parece que hubiera aumentado la paquimetría y después hubo una reducción. Y esto vendría a ser la agudeza visual. Nosotros hicimos un estudio a tres meses en el cual agarramos los pacientes, un grupo de pacientes con queratocono que progresó y otro que no progresó. Y estudiamos los parámetros a tres meses. ¿Y eso con qué fin? Porque mucha gente nos pregunta, pero ¿cuándo lo tratamos? ¿O cuánto esperamos para poderlo tratar? Y la mayoría de estudios te dicen seis meses, un año, y la verdad es que no mucha gente espera un año para poder diagnosticar progresión. Entonces, la idea de este trabajo era poder ver si se podía demostrar si a tres meses podíamos evidenciar progresión. Y aquí nos dimos cuenta que los parámetros en el baseline, es decir, en la evaluación inicial entre los ojos que progresaron y los ojos que no progresaron, hubo una diferencia estadística significativa en la queratometría máxima, en la felicidad, el astigmatismo anterior y en el índice of surface varianza. Es decir, los queratoconos que eran más avanzados y que presentaban valores mayores en estos parámetros fueron los que progresaron a tres meses. Y los factores asociados o progresión, vemos que el índice de varianza de superficie, que es un índice de irregularidad de la superficie corneal, es bastante indicativo de progresión a corto plazo. Este índice, tanto en el baseline como el cambio que ocurrió a los tres meses, tuvo la sensibilidad y la especificidad mayor para poder discriminar entre los ojos que fueron a progresar y los ojos que no fueron a progresar. En conclusión, el diagnóstico, clasificación y progresión del queratocono debe tener una evaluación de la superficie anterior, la superficie posterior y la paquimetría de la cornea. El diagnóstico del queratocono debe ser bilateral con una evaluación de la asimetría corneal y existen displays actualmente que permiten facilitar dicha evaluación con un gran poder discriminativo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos